Bien, ahora le damos paso a nuestro segmento vehículos en boga. Fotón sorprende al mercado automotriz con su nueva flota de camiones y entre las cualidades de estos modelos se pueden apreciar la certificación en sistemas de normas Euro LLL y también Euro LB que les permite ser amigables con el medio ambiente y también ahorrar en el consumo de combustible. El Eguiar nos da toda la información a continuación. El trabajo duro es un concepto diseñado para los mejores y por esa razón Empresa Fotón del Grupo Automotores y Anexos S.A. presentó nuevas líneas de camiones mismos que están equipados con la mejor tecnología, diseño elegante y la fuerza necesaria para ser un fiel acompañante en las distintas actividades de los conductores. Fotón en este momento quiere ser un referente del mercado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos lanzando al mercado líneas para ser líderes en los segmentos de carga tanto de pasajeros como para el mercado ecuatoriano. Una ventaja de estos camiones es su facilidad de parqueo dentro de espacios reducidos en la ciudad además de su diseño ergonómico que brinda confort al conductor. Un punto de especial reconocimiento es que desde la versión de 3.5 ton están equipados con frenos 100% aire y a partir del chasis de 5 toneladas el sistema de frenos antibloqueo ABS viene de paquete. Vehículos de 13 toneladas, 17 toneladas, 35 toneladas, 45 toneladas y el modelo especial, el insignia de la marca que es el ESTA que es un vehículo de 48 toneladas de capacidad de arrastre con una caja Axtron ZF automatizada con ejes Benz Tech y un motor Cummings, el ISG de 430 caballos de fuerza. Foton no deja de sorprender en el sector automotriz ya que continúa ampliando toda su gama de vehículos especializados mejorándolos constantemente garantizando además la fiabilidad de sus productos a través de concesionarios equipados con personal altamente calificado y stock de repuestos a nivel nacional que respaldan la oferta de productos y servicios que la marca ofrece.